Bueno, pues a ver qué hostias pasa aquí, ¿no? Otro vídeo, este de la frecuencia de entrenamiento, ¿vale? Lo preguntan mucho y lo veo mucho, además es una moda que hay ahora, ¿no? Esto de la frecuencia, sobre todo la moda esa un poco así, ¿no? Un poco para allá, de hacer mitad superior, mitad inferior, etc., ¿no? Que ¿cuál es la frecuencia óptima de entrenamiento? Que si frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 1, bueno, todas estas cosas. A ver, para entender qué frecuencia es la buena, pues bueno, habrá que entender cuál es el mayor proceso de adaptación, ¿no? O de las rutas metabólicas quizás más eficientes para la hipertrofia. Hablo de hipertrofia, ojo, no hablo de que se busquen otro tipo de objetivos. Hablo de hipertrofia. Bueno, pues el proceso resumido, que ya lo he dicho en más vídeos, es muy simple, ¿no? Se hace un entrenamiento, esto supone un estrés metabólico y un estrés mecánico, las fibras se dañan, al ser dañadas sale ácido arquidónico fuera, esto produce una inflamación. Esta inflamación desencadena una serie de procesos, ¿no? En el que se liberan unas prostaglandinas que dan una información al cerebro de dolor, de ahí vienen las agujetas, ¿no? Mucha gente sigue pensando que las agujetas son, bueno, algunos siguen pensando que las agujetas ácido elástico cristalizado, ¿no? Que tenemos cristales dentro de los músculos, pues no, no es eso. Y otros siguen pensando que son micro roturas, pero bueno, es un poco más complejo. En realidad tiene que ver con las micro roturas, pero si fueran únicamente micro roturas, no sé si alguna vez os habéis planteado por qué a veces aparecen el día después, otras veces aparecen las agujetas dos días después, otras veces aparecen justo al acabar de entrenar. Bueno, si fueran micro roturas serían desde el momento en el que esas roturas se han hecho, ¿no? Que sería justo después de entrenar. Una vez ya que las endorfinas se van, aparecerían los dolores. Pero bueno, verdaderamente no sé si a veces suelen aparecer al día siguiente, incluso a veces a los dos días y tal. Normalmente cuanto más lejanas aparecen las agujetas es porque el daño muscular ha sido mayor o la inflamación ha sido mayor, ¿vale? Y esto es ni más ni menos que lo que nosotros notamos ese dolor es la información que dan estas prostaglandinas debido a la inflamación al cerebro de dolor, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso, digamos, y entonces a partir de aquí hay daño, inflamación, recuperación de estos tejidos que han sido dañados y luego supercompensación. Bueno, este es el proceso. Como veis, es un proceso que lleva, a veces las agujetas tardan en irse bastante tiempo, o sea, es un proceso que puedes llevar varios días. Entonces ya por aquí podéis intuir que esto de frecuencia 3, frecuencia 1, parte superior, otra inferior y tal, pues no es lo más óptimo, ¿no? Vale. También tienes que tener en cuenta el sistema nervioso. A ver, nosotros podemos llegar al fallo muscular por el fallo muscular como tal, o sea que el músculo no puede más. Eso por un lado, pero también podemos llegar al fallo muscular nervioso porque el sistema nervioso no es capaz de seguir contrayendo esos músculos. Y esto pasa cuando entrenamos muchos músculos. Es decir, hay gente que no entiende por qué se mueve más peso si entrenas cada 10 días o por qué cuando entrenas poco, o sea, digamos cada 10 días, las agujetas son mayores que cuando se entrena prácticamente a diario y tal. Bueno, primero tiene que ver porque el sistema nervioso cuando está cansado no es capaz de reclutar tantas fibras, etc. Entonces, bueno, el fallo verdaderamente no es un fallo como tal muscular. Es más bien nervioso que el cerebro no puede seguir contrayendo eso. Y luego también tiene que ver con la captación de la ciudad araquidónico, ¿no? Es decir, si no hay a ciudad araquidónico que salga afuera, no se da este proceso. Entonces, si entrenamos todos los días, sí que es verdad que las agujetas son menores, pero también el crecimiento. El entrenamiento de hipertrofia tiene que ser infrecuente, ¿vale? Y progresivo. Infrecuente no me refiero a hacerlo de allá para cuando, ¿no? Cuando no salga a los cojones. Infrecuente quiere decir que no puede ser todos los días, ni día sí, día no. ¿Vale? Para conseguir hipertrofia, ojo, que esto es muy distinto. Lo de conseguir hipertrofia es muy distinto a las modas que están saliendo ahora, ¿no? De que llega una marca de ropa y esta marca de ropa pues coge y hace un deporte, que ya estaba inventado, pero bueno, le da un nombre. Hace ropa bonita, hace unos discos así de gordos que parecen que, no sé, que parece que son de 5 kilos y parece que pesan la hostia. Entonces, este deporte básicamente, solo lo llaman funcional, pero básicamente lo que se basa es en vestirse con malla de colorines y poner un montón de discos en la bata hasta el punto de que tienes que llegar con una goma, ¿sabes? Y sujetar esos discos para que no se te caigan, pero que luego cuando sacas del soporte sentadilla la bata ni se dobla, ¿vale? Tienes ahí 4 putos cochinos kilos, pero parece que estás moviendo la hostia, ¿no? Entonces, bueno, este es un deporte un poco para levantar el ego, ¿no? Porque si le pones los discos de 25 kilos rojos de toda la puta vida, con 3 discos ya la bata se dobla, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esta marca ha sacado ese deporte que se ha hecho un poco de moda, ¿no? Y entonces hay mucha gente que hace, pues, que hace crofi. Bueno, ya lo he dicho. Hay mucha gente que hace este deporte, ¿no? Este famoso deporte, crofi, y está fuerte y la gente asocia o hace asociaciones un poco absurdas de que ese deporte pone fuerte, ¿vale? Y esto es como si a mí me diera ahora por jugar a la petanca, ¿no? Y bueno, y decimos que yo peso 120 kilos con abdominales Pues porque la puta petanca es un deporte que requiere un nivel de cinestesia acojonante y eso, los músculos estabilizadores y tal, bueno, no nos calentemos, ¿vale? Es por lo que 17 años que me he mamado antes haciendo pesas. Entonces, pues, con el crofi pasa igual. Mucha gente que hacía pesas ha pasado a hacer crofi, ¿no? Y bueno, ya tienen el cuerpo que tienen y lo mantienen con ese ejercicio, pero desde luego no lo crean con ello. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, como veis, la frecuencia debe de seguir un rigor en cuanto a recuperación, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La frecuencia es muy difícil saber qué frecuencia es la óptima. Verdaderamente, hay que entrenar el cuerpo... Bajo mi experiencia, cuando lo haces de manera natural, cada 10 días entrenar un músculo, aunque parece una tontería, pero cada 10 días es cuando más mejoras en fuerza y hipertrofia hay. Y ya si tomas ayudas, pues con menos tiempo te vale. Solo siempre conseguir la máxima hipertrofia, ¿eh? Ojo, porque luego esto lo verá mucha gente y dirá, pero yo prefiero hacer espalda tres veces por semana. Bueno, pues hazla, hazla, ¿sabes? Pero no te va a crecer más que de otra manera. Tenéis en cuenta una cosa. Si entrenáis mucho un mismo día, no podéis dar mucha carga. Es muy distinto un entrenamiento de llegar al gimnasio y hacer extensión de cuádriceps, prensa, sentadillas, flexión de femoral tumbado y gemelo de pie. ¿Has hecho pierna? De puta madre, ¿vale? Has hecho pierna. Pero es muy distinto ese entrenamiento que llegar al gimnasio y hacer extensiones, sentadillas profundas, prensas, zancadas, y sentadillas sumo, por ejemplo, apretando el culo por la mañana y luego por la tarde cometerte flexión de femoral tumbado, sentado, de pie a una pierna, peso muerto, elevaciones de gemelo de pie en máquina y gemelo en prensa, ¿no? Evidentemente las roturas de un entrenamiento no son las mismas que las de otro. Por lo tanto, el descanso que tienes que dejar de un entrenamiento a otro no es el mismo. Por lo tanto, la recuperación no es la misma. Y por lo tanto, las necesidades calóricas no son las mismas. Que esto también es muy influyente, no es lo mismo estar en superávit que en déficit para entrenar los músculos. Entonces, toda esa gente, como siempre digo que, pues eso, que queréis una respuesta de hay que entrenar los músculos cada tanto día. Pues no, ¿vale? No. Es más, la mayoría de las lesiones siempre vienen no por músculos de desplazamiento, es decir, un cuádrice es difícil que se lesione. Un pecho, un dorsal, normalmente es difícil. ¿En la espalda cuáles son las lesiones más típicas? Las de los estabilizadores de la escápula. Supraespinoso, infraespinoso, etc. En el hombro, ¿cuál es lo más típico lesionarse? Pues el manguito de los rotadores, igual que en el pecho. Pero como tal, el músculo del todo y su músculo pectoral suelen lesionarse poco. En la pierna, pues es más fácil lesionarse uno de los adductores. O la espalda, por ejemplo, las lumbares, etc. La zona lumbar. Es más fácil lesionarse esas zonas que el propio cuádrice, o que el propio femoral, o gemelo. Entonces, los músculos estabilizadores son los que más sufren y los que antes se lesionan. Los músculos de desplazamiento, los que son más grandes, los que nos ayudan a desplazarnos y hacer movimiento, verdaderamente se lesionan menos. Entonces, la frecuencia no tendría que ir quizás mediada tanto por estos músculos grandes, que tienen mayor capacidad de recuperación, sino por los pequeños que son los que ocasionan lesiones. Es decir, muchos habréis visto que cuando haces 60 días ya no puedes más, las piernas normalmente se inclinan hacia adentro. ¿Por qué? Porque el basto interno es más fuerte que el externo. Al ser más fuerte se contrae más, el cerebro contrae más. El basto interno, las rodillas se desplazan hacia adentro, las roturas se desplazan un poco y eso puede ocasionar lesión. O por desgaste con el tiempo, o directamente una lesión gorda, ¿sabéis? Entonces, el entrenar más o menos descansado, tanto el sistema nervioso como los músculos, es importante para evitar este tipo de lesiones y tal. Entonces, con la frecuencia 2, bueno, pues según qué músculos puedes aguantarla, ¿vale? De manera con... si eres natural. Y frecuencia 3 ya me parece un poco una burlada, ¿vale? Al menos que hagas un plan estratégico de una semana frecuencia 3, pero la semana siguiente totalmente descanso, cosas así. Pero por norma general, como suelo decir, si el entrenamiento ha sido fuerte, no se puede hacer otro entrenamiento a la semana, ¿vale? Entonces, ¿cuál creo yo que es la frecuencia más óptima? Una vez a la semana, o incluso cada 10 días, según qué músculos. Y si queremos... O si el entrenamiento que hacemos no lo permite, pues cada 5 días. También depende del entrenamiento. No es lo mismo hacer entrenamientos súper pesados y tal, como he dicho, que hacer entrenamientos un poco de puta mierda, ¿no? Varía bastante. Entonces, siempre la frecuencia tiene que ver con la intensidad del entrenamiento. Desde luego, todos estos sistemas de hacer gemelos a diario, de esto, lo otro, o como se dice, es que antiguamente Arnold y esta gente entrenaban mucho más que ahora, no sé qué. Sí, bueno, también tenían unos cuerpos bastante más pequeñitos que ahora. Es decir, en la época de Arnold tú vas ahora a un campeonato nacional de culturismo, ¿vale? Al campeonato de España, y ves gente más fuerte que la que había en aquella época. Algunos dirán que es por las sustancias. Bueno, yo prefiero pensar que es por las sustancias, por la alimentación, por el entrenamiento, porque todo se hace ya de forma más inteligente. Entonces, las frecuencias estas muy continuas se han puesto de moda, ya digo, por la marca esta que hace ropa tan chula, pero verdaderamente no atiende a las razones fisiológicas de daño, recuperación, supercompensación, ¿vale? Y el sistema nervioso también hace mucho, hay que tenerlo descansado. Entonces, para mí la frecuencia ideal no existe, hay que adaptarla, ¿vale? No es lo mismo estar con 5 gramos de proteína por kilo de peso y superávit calórico y un gramo de testo, que estar con lo que te ha parido tu madre y tu madre, ¿no? Con la testo de las dos pelotas y comiendo enzimas para adelgazar, tal. Bueno, hay muchas variables, ¿vale? Lo que está claro es que un entrenamiento de piernas fuerte como el que yo he dicho y uno flojo como el que yo he dicho no necesita la misma cantidad de descanso y nada, pero el que más hipertrofia va a producir es el grande. Es decir, no, yo hago poco entrenamiento porque lo entreno más común. O sea, poco entrenamiento, pero más veces, bueno, menos liberación de ácido alquidónico, menos inflamación, menos crecimiento en general. De hecho, llegará el día en el que posiblemente no haya crecimiento ninguno, simplemente te valga para mantener el músculo. Por lo que digo, si no hay ácido alquidónico y tal, esa es la principal vía. Luego también está la vía, pues, de la acidosis metabólica, de la carga mecánica, ¿no? De las citoquinas que se liberan, o sea, hay muchas vías para provocar el crecimiento, pero quizás la más importante sea esa, la de las roturas como tal. Entonces, con respuesta a la frecuencia, tampoco sé mucho más que decir porque no hay una frecuencia óptima. Desde luego la frecuencia un día tos, un día pierna, no es una puta mierda, ¿vale? Para hipertrofia, ojo, para hipertrofia, que eso lo quieres hacer para tener un cuerpo de estos funcionales, que como decimos, es la manera que hay hoy en día de decir, no, yo es que hago entrenamientos funcionales, no, pues para decir que, bueno, vas al gimnasio y haces un poco el mamatracho, vale, vale, pero si estás buscando hipertrofia, no, no lo es, ¿vale? ¿Que hay uno que hace crofit que está fuerte? Sí, pero se puso fuerte antes de hacer esa tontería, ¿vale? Entonces, ojo, que no me estoy metiendo con el crofit, tiene sus funciones y un deporte de puta madre, un poco lesivo, pero un deporte de puta madre, pero no me meto con él, o sea, me... Lo que quiero separar es que el crofit pueda dar una masa muscular excesiva, ¿no? No la puede dar, ¿vale? No la puede dar. Entonces, mal, crofit o entrenamientos como estos. Entonces, simplemente quiero, pues eso, dar mi opinión, que más o menos es lo que también dicta la fisiología, ¿no? Es decir, entrenamiento de hipertrofia tiene que ser infrecuente, porque tienes que respetar ese proceso. Daños, reparaciones y luego ya construcción, ¿vale? Y esto lleva a un proceso. Y también, o sea, hay que reparar tanto a nivel de daños musculares como las reservas energéticas. Esto no es de un día para otro, ¿vale? Y luego el sistema nervioso que, como digo, influye mucho muchísimo, tanto para evitar lesiones como para poder contraer bien los músculos y que haya las roturas suficientes, ¿vale? O sea, un sistema nervioso cansado no puede ir a tope. Entonces, bueno, frecuencia, la que os salga un poco los cojones, pero respetando estas cosas. Si eres natural, entrenar cada 10 días lo vas a notar de puta madre que progresas bien, ¿vale? Yo sé cuando mejor he progresado. Que no eres natural, pues bueno, puedes adelantarlo un poco más, dependiendo ya de mil factores y tal, pero en norma general, una vez cada 7 días está bien. Si entrenas fuerte, ojo, hoy en día entrenar fuerte se ve a poca gente, ¿vale? Porque al que no le duele el culo, le duele la cabeza, al que no le duele el no sé qué, el que no tiene el móvil, el que no está para allá, el que no se está intentando empotrar a darlado, el que no, no sé qué, bueno. Pues al final ves allí, pues eso, el típico vareto, ¿sabes? De viernes por la noche, con discos y pesas tiras por el suelo. Pero no, entrenar fuerte como tal, hostia, hay entrenamientos que te llevan 5 días de recuperarte, ¿vale? Así que, eso es todo.